¿Qué pasa con la etapa? En la textura de la mama, eso es la manera en que normalmente podemos identificar de manera clínica algún cambio hacia la malignidad de la mama. Sin embargo, cuando un tumor mide un centímetro de diámetro mayor ha transcurrido el 70% de su historia natural, por lo tanto es tarde.